Hola, mi nombre es Lilian, trabajo para Soundpatch y estoy súper emocionada de estar aquí para dar el brinco de mis sueños. Voy a gozar, vivir mi vida, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a vivir, voy a pasar, vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Passo! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Merviosa! ¡Emocionada! ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¿Me lo vuelves a hacer de nuevo si puedes? ¡Sí! ¡Lo vuelvo a hacer!